El distrito puso en marcha la construcción del nuevo parque ecológico Agua Viva, ubicado en la localidad Puente Aranda. Este es un espacio que será referente de reverdecimiento y que además será carbono neutro desde su construcción, es decir, que compensará la huella ambiental que por años este sector dejó en el ambiente. Daniela Spiti, usted tiene más detalles, adelante. Lina, buenas tardes. Pues le cuento que aquí donde será construido el parque funcionaba la antigua planta de asfalto de la ciudad. Altamente generadora de emisiones nocivas para el medio ambiente. Por eso esta noticia ha sido recibida positivamente por la comunidad. Hablamos con ellos. Los vecinos del barrio Bochica Central solicitaron por años una compensación ambiental en la zona. Beneficioso porque esta planta de asfalto yo la conocí cuando era pequeñito y hasta se me hizo extraño que ya vieran esto y que hubieran hecho este parque, pues me parece muy bien. Y el medio ambiente y los vecinos del sector han estado conformes porque dicen que van a plantar una serie de árboles. El nuevo parque abarcará un área total de 24 mil metros cuadrados en la que se plantarán 150 árboles. Lo mejor es que va a ser ecosostenible desde su construcción porque estamos haciendo un proceso constructivo que no genere carbono, que genere los menores impactos en el ambiente. Por eso, en lugar de hacer demolición, lo que estamos haciendo es desmantelamiento, utilizando cada uno de los materiales que salen de estas obras. Zonas de agua y jardinería, de recreación, crossfit, escalada y un gimnasio para mayores integrarán una zona de recreación diversa para todas las edades. También habrá un sector para desarrollar huertas urbanas por la comunidad. Queda muy bueno, sí, y evitamos que nos tienen tanta basura y que nos manejan llenosa basura acá, y queda muy bonito. Este escenario ecológico urbano beneficiará a más de 330 mil personas. En este lugar hace 20 años y durante mucho tiempo se producía asfalto para las calles de Bogotá. Hace 20 años esta planta cerró y desde hace 20 años la comunidad pedía que pasáramos de cemento a tener un bello parque. Este gobierno cumplió. El parque permitirá aumentar el espacio público del barrio Bochica Central al pasar de 4,7 metros cuadrados a 8,5 metros cuadrados de área verde por habitante.